Vamos a empezar la segunda parte amigos, ojalá que salga mejor, un poco aguitado la neta porque pues se nos ha escapado oportunidades buenas, este pues lo que faltaría nomás vendría siendo lo más fácil digo, o sea no, lo más de esa falta sería Inglaterra, pero no he tenido tantos juegos que llegamos por ahí, este y vamos a tratar también de ganar un poco de lana porque no vamos tan chido, ahí está papá, está buenísima la 7, son bastantes números, vamos, está mucho mejor, está mucho mejor, ¿por qué? porque la 7 ya lleva premio, vamos, 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 ay, 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 que queso, lo bueno, ya, ahí está papá, mínimo, mínimo, recuperamos un poco, 3, 6, 7 números, tenemos dos pelotitas, puede ser exacto 4 y 3, puede, puede, o la 12, ahí está, la 4 es doble, hay güey amigos, que juegazo, lo malo que no hay ninguna de nuestras banderitas para completar, pero también no nos podemos centrar solo en eso, la 6 y la, la 4 y la 12 son dobles, ay, 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 su becha amigos, ay, 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 se dieron cuenta amigos, ahí pasó por la número 4, pero no se metió, voy a ponerle un poco más arriba, porque no se está viendo bien, aún así fue un buen juego, teníamos que pegar algo, qué tanto puede ser Inglaterra, me cae, hasta Argentina, pero pues, el reto no se cumple, me cae, no he podido, me maté el chido, no me da, tantas opciones, tampoco, pura fila quiere hacer, la conectación me saló, bueno, más o menos otra vez, 9 y 7, está bueno otra vez el juego, pura fila si quiere estar yendo, esta segunda parte, vamos, ahí está papá, como que siento que está un poco más fácil, y ahorita la 4, porque está todo como cerrado, ay wey, vamos, ay, hijo de su madre, otra vez, a menos de la hora de estar Turquía acá, ay wey, ay wey, la ventaja es que el 5 ya está cerrado, mira, hija de su madre, ay wey, se ha fallado dos veces una filota, bueno, no filota, la neta no está tan grande, pero, recuperamos todo lo que invertimos, hay que seguir dándole, tuve dos oportunidades, para meter la 4, una se clavó aquí, y pues la otra en la 3, al ladito de donde ocupamos, medio lo presentía, porque el 3 es un lugar, donde si se mete normalmente, solo recuperamos, nos vamos tablas, y hay que seguir jugando, lo mismo, no me da otro premio, mínimo para intentar, mirar, mirar, ah, valió que eso con esta, ahora si no hubo nada de juego, nada de juego, no la voy a sacar, porque no hay nada que me convenga, no hay Inglaterra, no hay nada, tuve hace rato, México, Copas, tuve Argentina, para rematar ya las 5, las 5 banderas, lo bueno que me está regalando, ahorita, lo malo que, todo ha sido lo mismo, amigos, monotonía, 16, puede ser el bonus, el bono está bien en cuenta sirve para recuperar para los que no vieron la primera parte se me ha estado pasando la primera parte íbamos jugando un reto el cual es pegarle a 5 banderas diferentes hasta ahorita empezamos la segunda parte con solo con ya 4 vayan a ver la primera parte estuvo buena la neta nos rifamos chido al final no se pudo hicimos el juego de México pudimos rebatar con esa bandera hicimos las copas las copas también cuentan y el bonus pero pues ni aún así completamos no llegó lo bueno que me la perdonó cayó bien centrado pero para la 1 está pegando amigos vamos avanzando poquito en poquito ya habiéramos pegado por ahí habiéramos tenido más de hecho hemos estado más arriba con 2000 y tanto pero de ahí empecé a fallar fallé México copas salí Argentina se nos ha ido se nos ha ido no he tenido ninguna oportunidad con el bonus o no recuerdo creo que no está muy abajo está muy abajo algo raro es que se me complicó mira es muy fuerte que me cago qué bueno que no se metió papá ay 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 está buena está buena mira nada más hay que buscar el bonus y Inglaterra ahí está se puede armar amigos se puede armar está la 10 y la 14 la voy a sacar pero es prácticamente un suicidio la voy a sacar de todas las posibles la que menos me imaginé fue la 15 me imaginé un 5 un 11 y porque es que cayera el bonus o Inglaterra fíjense hasta dónde me la mandó la máquina mira este va a ser el último juego que vamos a jugar por 7 lo vamos a lanzar por 9 si por 7 no quiso caer vamos a aturarle por 9 a ver si mínimo pegamos un vaciadón la verdad que me ha costado muchísimo trabajo llevamos como 40 minutos jugando vamos a darle dale que eso cuando decir otra palabra pasarlo está la 11 la 14 y la 6 está buena vamos 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 ahí está vámonos por el otro lado viendo que voy a sacarla me voy a sacarla voy a sacarla por el bonus se vio clarito como la jalón se vio clarito pues así como así como y no me ha regalado nada de nada de premios altos obviamente me conviene nomás Brasil México y Argentina Argentina se me lo ha regalado pero pues no ha habido Brasil ya sale vamos vamos no no mames cántate otra canción me cae ay estaba chida esa la la 10 me voy a estar tirando vamos otra vez ahora sí el de la suerte tres copas no hombre vamos vamos a seguir tirando porque porque el 5 puede hacer maravillas y se puede pasar al 4 van a ver que les dije aquí está el remate amigos no voy de este lado aquí está el remate para ganar las 5 banderas hija de las fíjense como rebota amigos ahí está papá reto completado amigos ay wey pero no saben a qué precio amigos ya no saben a qué precio completamos este reto ay wey empezamos con 700 varos ganamos 1500 y hasta aquí se termina el reto amigos vamos a seguir jugando pero ya vamos a jugarle a ganar cualquier premio y hacer un remate porque pues ya no nos conviene no conviene seguir ahí yendo por otro a ver que nos toca este nos regaló buenas nos ha estado regalando puras bajitas perdón y ahorita lo bueno que rematamos inglaterra pero ya sin sin este sin regalada yo sabía que iba a caer la 4 porque porque las 5 amigos la iba a tratar de repeler a como diera lugar la neta ustedes conocen las máquinas para lo que dicen que no que no tienen algo que no que no esté que no jalan están muy equivocados amor vale que ya la tenía no me lo regaló hay que dejarlo pasar de la suerte otra vez completamos las 5 banderas la neta no pensé que fuera tan difícil me cae amigos me sorprendió bastante ahora ya volvió a caer en Inglaterra la neta estoy salado yo eh no puede ser la máquina que me estaba escuchando y no me regalaba esos premios y era el que me faltaba eh es imposible eso o quien sabe es de sospechar estados unidos no quería caer a ver si baja la 14 está bien está bien todavía podemos ir por otro premio pero está difícil qué les dije ay wey ojalá fuera esté el remate amigos pero la 1 está bien con melona pero pues lo voy a intentar oye de ahí vamos y se acomodó bien chingón amigos y está adelante les dije si las tiro por acá sentadas pero en esta ocasión había dos impedimentos amigos y eran muchos porque esas son las dos entradas por aquí no era muy posible porque había varias que no tenían la 3 jala mucho la 9 igual la 4 no jala la neta pero si se pone difícil la 3 y la 9 amigos entonces no había salida más que esquinearse por el otro lado y arriesgarte que cayera la 1 y de un lado o la 12 nombre puro premios, son bajitos, mira vamos por el otro lado a su vez ya están usando la 8, me sirve, vamos ya está papá ay wey, ay wey vamos, vamos ay wey, como me cagas cuando justamente no la ocupo para nada y tengo un juegazo, se mete la 15 amigos, siempre pasa esa 15 ahí está, 8 números, falta la 9 ya posiblemente este sea el último juego es un 13 vamos a darle mira que juegazo si hubiera metido la 9 de modo, nos ripamos como quiera son 13 2500, ganamos 1800 excelente amigos vamos a seguir jugando vamos a ver que podemos pegar imagínense si hubiéramos pegado la 9 a mí, o sea la 15 si no se hubiera fallado tómala está bueno tengo 2 tengo 2 esta 8 me servía bastante pero no quiere caer hija de su madre ¿qué es eso? se la está arrojando para acá otra vez se volaba se volaba se estafa no cayó no cayó la saco o no la saco vamos a sacarla que no arriesga no gana una mierda humana mira es brujería una vez más la 15 vuelve a hacer su aparición vamos a ir por esos 3.000 me cae para hacer fin la vez también también está acomodada la 11 y la 7 la 15 ya no vamos a ir si fue de la suerte si llegamos a los 3000 si vamos a estar jugando tiros de la suerte estamos a un premio si nos llegara a caer Corea una vez más ya lo ya con eso llegamos vamos a sacarla esta buena la 16 se mete mucho aquí está mi remate ahí está papá ahí está con esto dimos todo amigos nos vamos con un vaciadón vendrían siendo ya es mucha ganancia más de 2500 nos rifamos nos costó mucho trabajo pegamos dos veces Inglaterra en esta segunda parte y así que nos despedimos amigos son un poco largos los videos pero ustedes me han pedido que nos rifemos en una parte y es bueno fue una parte pero fue chida nos vemos adiós amigos y así que nos vemos en la parte y es así que nos vemos en la parte